El Estadio Municipal El Barrancón disfrutó de una mañana de fútbol con el primer torneo de fútbol base que organiza la peña bética fontaniega Juan José Cañas con la colaboración de la Delegación de Deportes. Un total de 17 equipos de los municipios vecinos participaron en este torneo y así de contentos se mostraban ante las cámaras tanto los jugadores como también sus entrenadores. Hablamos con un equipo alevín de Obúlcula. ¿Qué tal? ¿Qué os parece el torneo? Está muy bonito y muy divertido. Nos lo estábamos pasando muy bien y está muy bonito. Estamos ganando todos los partidos. Nos lo estábamos pasando bien. Nos lo estábamos pasando muy bien. Estamos aquí echando una ayudita a los compañeros. Muy bien, y disfrutando de una mañana aquí de fútbol, ¿no? Sí, porque estamos aquí echando un ratito agradable con los chiquillos. A ver, ¿vosotros qué tal? Bien. Bien. Estamos echando un rato con los niños más buenos que los niños. Preguntarle a ellos, ¿qué tal? Bien. Buenas, ¿de dónde venían ustedes? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué os parece el torneo? Bien. ¿Estás siendo competitivo, ¿no? Sí. Bueno, aquí hemos ganado 6-1, marchona. Bien, ¿no? Contexto, 12, ¿no? Bueno, 6-0, 6-0. Bueno, ahora os quedarán más rondas, ¿no? Sí. Una más. Bien, ¿la organización? Sí. ¿Qué me hiciste? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bien, bien. Está muy bien estructurado, también hecho. ¿Dónde has colechado? Claro, fue lo principal, fue lo principal. Contadme, ¿qué tal? ¿Cómo le ha pasado? Bien. Súper bien. Muy bien, pero hemos perdido. ¿Cómo están los chicos? ¿Están bien, están animados? Están bien, muy bonitos y con muchos equipos. Está muy bien, está muy bien. Por otro lado, los aficionados que animaban sin parar desde las recién remodeladas gradas del estadio, también disfrutaron del evento y así lo transmitían a los medios. Contadme, ¿qué os parece el torneo? Bueno, pues muy divertido, la verdad es que es la primera vez que venimos y nada, muy entretenido, muy divertido. Bien organizado y… Sí, sí, estupendamente. Chicos disfrutando. A tope, a tope, están encantados. Bien, ¿por aquí qué tal? Pues nada, eso como ha dicho mi mujer, encantado de ver a los peques participar y de ver que los peques se están divirtiendo, sobre todo eso, que se divierten un montón. Así que nada, disfrutando como padre. Buen tiempo además, así que… Obestacular, así da gusto, vamos. Hombre, estupendamente, es una ciudad muy acogedora, por cierto, como siempre que venimos por aquí. ¿De dónde viene usted? De Cijas. ¿Esperamos verlo en otros torneos? Claro que sí, hombre, siempre que esté mi nieto estoy. Eso es, disfrutando con los chiquillos. Sí, por supuesto, mucho, mucho. Bien organizado todo. Sí, yo lo veo muy bien, estupendo, muy bien. Buenas, ¿estáis disfrutando? Sí. ¿Os está gustando? Sí, mucho. Una mañana de deporte, fútbol, ¿no? Sí, una mañita completita. Bien organizado todo. Sí, todo muy bien. Muy bien, muy bien. Acompañando a los peques. Torneo muy bien, bien organizado. Y disfrutando mucho con los niños, que hay que mirar por los niños nuevos, por el futuro del fútbol. Torneo muy guapo, ¿qué tal? Disfrutando con los chavales. Disfrutando aquí, lo que intentamos. Aquí estamos agarados, disfrutando de lo lindo. Bien organizado. De lujo. Bueno, viendo a los chicos jugar. Disfrutando de a los enanos. Miembros de la directiva de la Peña terminaron muy satisfechos con el evento y así lo confesaban. Además de adelantar también que están trabajando en nuevos eventos y aprovechar para agradecer a todos los colaboradores que han hecho posible la realización de este primer torneo de fútbol base de la Peña Bética Fontaniega de Fuentes de Andalucía. Hablamos con miembros de la directiva de la organización de la Peña Bética. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis viendo el torneo? Hombre, muy bien. Mira todo lo que hay que ver en la grada, la gente que hay y los equipos, los 17 equipos que han venido, que vamos, que estamos muy contentos con ellos. 17 equipos, muy buena participación, ¿no? Sí, la verdad, los chavales se lo están pasando bien, que también es lo importante en este torneo. Las personas que están alrededor también y eso es lo más importante, que la gente se divierta. Y entra en la directiva con mucha fuerza, con nueva iniciativa, con eventos como este. La verdad que sí, estamos planeando más eventos como estos porque le da un ambiente a la Peña bueno, para los socios sobre todo. Hay que entrar con fuerza, hay que tener ilusión para que la Peña crezca, para que sepan la gente fuente que existe una Peña y yo creo que con un evento, por ejemplo este, y con más que vamos a hacer, vamos a conseguir que la Peña crezca mucho. Habrá muchas personas, además de los equipos, que colaboran para sacar adelante un evento de esta magnitud. Sobre todo el Ayuntamiento de Cruz Roja ha colaborado, bueno, el Ayuntamiento ha colaborado con nosotros llamando a Cruz Roja y sobre todo a los equipos, más que todo, que han venido desde fuera, desde toda la provincia de Sevilla, desde Ecia, Parada, Marchena, bastantes equipos han venido, un total de 17 equipos. Darles las gracias a todos los socios voluntarios que han venido aquí para hacer una mano en barra, en cocina, alrededor del campo para que no os falte de nada y para que sea más divertido este torneo.